Ya que venimos anticipando la gran cantidad de estrenos que se agregan a la cartelera cinematográfica de mañana, ¿por qué no hablar de otro atractivo, por cierto? Se llama Los Agentes del Destino, más allá de que a Barack Obama no le gustó, y será uno de los estrenos de mañana. Tiene a Matt Damon como protagonista. En realidad, a Obama no le gustó porque Damon habló mal del gobierno de Obama, que dijo, ¿para cuándo el cierre de Guantánamo? Y Obama se la devolvió diciendo, tu última película, Damon, no me gustó. Pero lo sacamos a todo este comentario político y les cuento. Es un escenario que plantea en un mundo en el cual todos tenemos un plan trazado. Llámele Dios, entidad superior, eso lo dejo a su imaginación. Allí uno no puede cometer ningún desliz, porque cualquier cambio en la vida de uno cambia todo el plan general. Bueno, el problema está que Matt Damon es un político joven, con un futuro promisorio, conoce a una chica, casualmente se enamora, pero fue un flechazo, se enamoró mal. Y a partir de ahí aparecen los agentes del destino del título, que están trabajando para esta entidad. Y cuando uno se corre un poquito del plan, ellos bajan, te acomodan, te obligan a que sigas la línea. Me hace recordar a la silla en algún momento. Y después vos seguís solito por el plan trazado. Bueno, ¿qué pasa si uno se revela y dice, yo estoy demasiado enamorado de esta mujer, y tengo muchas ganas de cambiar mi plan? ¿Será el amor más fuerte, como decía Tanguito? Matt Damon, acompañado por Emily Blunt, recién lo veías con sombrero. A Trent Stamp, también muy buen actor británico. Todos ellos en esta película, que combina un poco de drama, otro poco de romance, y mucho de acción, porque Matt Damon se pasa media película corriendo como loco. Así que, una historia más, basada en un libro de Philip Dick, aquel gran escritor estadounidense que se murió completamente, pobre y olvidado, pero al cual ya se le han llevado al cine. Por un lado, Blade Runner, se muere Philip Dick una semana antes de que se estrenara Blade Runner con un muy joven Harrison Ford, y que fue, en realidad, un suceso cinematográfico del cine de ciencia ficción. También, El Vengador del Futuro, Sentencia Previa, Minority Report, como usted la recuerde, son todas películas que se hicieron basadas en libros de Philip Dick, y que, repito, se ha muerto completamente pobre. En este caso, en un libro que editó en 1954. Mañana se estrena Los Agentes del Destino, nueva película de acción, entonces, para la cartelera.